Pero al otro día comenzó todo a hacer empollas, todo el pie de todo, yo mismo agarraba, me la quité, volví al médico, luego me indicaron unas cosas, calmantes, médicamente, y volví a mi casa, pero yo soy diabético, cuando la gente iba a la casa a verme, decía no, este se murió, este le va a mucho el pie, porque los diabéticos, este compa ya está muerto, este compa ya está muerto, porque los diabéticos cuando les pasaron, no sanan, entonces no, yo me refugié en el señor, y digo no señor, tú sabes, y entramos, y gracias al señor, nos mejoramos, digamos un poco tiempo, justo ahora hace un año, justo hace un año ahora, pero ya gracias a Dios estamos bien de todo, feliz aniversario, no, pero feliz, Sí, porque imagínense, prácticamente una vida nueva, porque era para ser diabético, era para otras cosas, todo el que iba a la casa decía no, porque imagínense, ya en última, ya me saneé arriba, me quedaba el pie, el pie estaba rehusado a no sanar, entonces, conseguí un médico que me hizo una semicirugía, me quitó lo que le llaman como una capa de arriba, Sí, o sea, volvió a implante, realmente, le quitó la piel mala, previamente, Él me quitó, él no sabe qué pasa con el diabético, que hace como una sobreprotección, entonces, en vez de echar la piel, lo que eché fue a una capa amarilla, arriba, y la piel no se mantenía así, no salía, Entonces, él me quitó esa capa amarilla de arriba, en un cirujano, y luego, ya de ahí para adelante, entonces, me indicó unos medicamentos, me lo puso, el primero me lo puso por tres días, entonces, él me iba a los tres días, quiste ese adulto, yo me lo quité al otro día, al segundo día, porque yo no aguantaba ese dolor, y eso me estaba matando, fui allá, y me dijo, yo le dije, eso del médico, llévese de mí, dejece eso por tres días, y me lo puso de nuevo, o sea, vendado, por los tres días, yo le hice el suto mío, era que se pudiera el pie, con eso vendado, el mío, llévese de mí, que se va a sanar, al otro día fui, ya estaba cerrando un poco, y me lo pusieron por tres días más, al otro día fui, me lo quitan, y ya iba cerrando, cuando ya fui como a los nueve días, a los nueve días, ya estaba cerrado, o sea, la piel se veía roja, pero ya estaba cerrado, y él mismo, el médico, se asombró, dijo, wow, pero yo no habito un diabético, y aparte de usted, mire cómo se sanó tan rápido, y ya un medicamento, de nueve días, en nueve días, o sea, es un medicamento muy bueno, que quizá ya lo venden, le llaman fusivar, es como en forma de una gasa, se la pone arriba, pero eso tiene antibiótico, la gasa, y eso va trabajando ahí dentro, y hasta que cuando ya, digo, bueno, gloria a Dios, y gracias a Dios, estamos ahí, estamos en la iglesia, metido con el Señor, porque yo antes, bebía, y ya te sabes, y me gustaba, siempre decía, el día que me voy a ver, a ver si la voy a bailar, que le gusta bailar la bachata, pero ya no, yo soy músico, toco guitarras y cosas, que un día, si se nos toca ir allá, lo vamos a llevar a la guitarra, o conseguimos una allá, yo creo que fue el hermano de la chiqui, que dijo que él era músico, nos dio paja, que no iban a enseñar a toda guitarra, como una clase nomás, el que es muy bueno es el del plus, Carlos, 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 Carlos es muy bueno, sí, pero yo a ustedes de hoy, yo dije, no, es que están aquí, yo no los puedo ver, porque, mira, mi esposa me dijo, ¿dónde te gustaría ir? Fui, buscamos la visa, ya se la dieron para Estados Unidos, y yo fui a ella, fue a vos en Estados Unidos, yo le lleno, el único lugar que yo quiero ir, es a El Salvador, y es por ver a El Salvador 4K, a El Salvador Plus, a ver a Jessica, a ver a todos los que se salieron, porque a todos les guardo un cariño muy grande y el único lugar que yo quisiera y vamos a ver si el año que entra después que él ya se vaya entonces organizamos a ver si ellos sí que vayan a Estados Unidos, donde quieran pero yo no voy para Salvador y ni siquiera para Salvador, es para allá, van de la plaga no es que no se necesita ni visa, no es que no se necesita, lo que pasa es que uno a veces no se organiza o sea que en cuanto a los gastos, porque tú sabes que hay muchos gastos y uno vive pendiente de la cor pero si no se organizara, que dijera bueno voy a ir sacando tanto, voy para Salvador ya lo hubiese hecho, pero que también yo tenía planes pero en eso me quemé al quemarme ya la cosa se me hizo más difícil pero no, eso se escondió delante y estamos vivos, eso se da, escondió delante pero si la foto, aunque sea, porque a ver, aquí se tiene el video no pues, primeramente gracias por el esfuerzo que hizo y a estas bichas le tienen un regalito calculele, L, L L o M L, si L, este L, yo lo uso L y aquí L L y ella L, también quizás si no, traiganla pues y aquí veamos traigan la maleta, Nayeli la tuya de qué? maleta mamá, ábrala, aquí está, ahí está ahí que digan ellos el tamaño yo quería que vayan para allá, para el campo, para que coman lo que es la arepa la cosa de la cultura, la comida con poco no, prácticamente, típico, típico solo el moro ¿Quién es L? L, ajá aquí, ahí, ahí ¿y por qué la amiga mía? no dice L, no sé ah, sí, pero, ah ah, fue el está re gordo el es mío es que yo, yo eché una es que eché esta extra porque las primeras dos que mandé a hacer eran en el M al señor y mandó y un calzón pensado que no da cañales espero que sume el video para verlo ya después cuando cuando viajando, viajando pero no me suscrito, el like, el como es el nuevo el nuevo canal, no, no, hay un nuevo canal que tiene el like caso, historias y lo nuevo luego está short viajando viajando esto me voy a suscribir a ese porque yo estoy en El Salvador 4K estoy en Los Juniors en Los Bichos 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 solo me falta ese viajando ¿quién es L? ajá, ese yo El Salvador 4K gracias, gracias y la de ella que K le dijo el video ¿cuál? M M aquí le dicen M sí ellos no saben que comprenderla es pobrecita el Ayote aquí no se le dice Ayote aquí se le dice Ayama Ayama sí allá le dicen Ayote aquí a la Tayota aquí le llamamos Tayota ustedes allá le dicen Whiskill el que es babosito que a usted le gusta a eso le gusta mucho el ocra el ocra el ocra aquí cuando una gente está discutiendo con alguien y le dicen mira tú molondrón le están diciendo babosa ahhh ya te sabes lleves ese ching cuando alguien está discutiendo contigo ella te lo va a decir mira molondrón cállate es molondrona sí molondrona molondrona babosa esta es la única que parece M ok ella la pone porque a veces ella se pone lo mismo para la playa incluso mañana vamos para la playa así que gracias por el esfuerzo y disculpen la hora verdad pero igual pasamos por 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 acto mayor acto mayor del rey veníamos de 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 montaña que se llamaba memfi no memfi no memfi no ya este pero le va a faltar el sur bueno de montaña 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 redonda no sé si la he escuchado de ahí venimos si le va a faltar el sur no puede cuando ven hay lugares allí es más natural todo me imagino mucho más natural el agua es cristalina porque cuando hay menos estamos en los poblados por ese lado yo incluso yo hablé con la de julio la de julio con joana la invisible la invisible ah no la invisible con joana con joana y entonces yo hablé con ella pero no sé si no le dijo yo le dije yoana dile al camarón que cuando vengan traten de ir al sur porque sé lo que le gusta a ustedes porque Punta Cana es más de lo mismo Punta Cana es cosas de riquito y esto y lo otro y yo sé que la plaga es la plaga entonces en el sur podían ir a Haití ahí mismo o sea la frontera veían veían los haitianitos bañándose en el río desnudo y las haitianitas ya bailándose desnudas y ya grande existe y todo en el sur profundo es así así es normal un río normal más pero hay río que son no sea porque son ríos muy grandes y es de cérdico por ejemplo se tienen confianza del nudo claro porque son ríos que no hay tanta gente o sea no son ríos y que son ríos que están a nadie si les va a gustar eso porque querían una playa nudida allá hay muchos ríos ejemplo en la propiedad aquí le dicen propiedad lo que es como el terreno el terreno propio allá en el terreno sí allá hay un río que le pasa por el medio pero allá es la finca de la loma o sea no es en el mismo pueblo la casa está en el pueblo ¿verdad? entonces la finca es arriba donde hay que subir un vehículo 4x4 y después dicen un muro como dicen un burro y está allá arriba allá arriba como dicen la altura pero es muy bonito y poco nos llega allá sí ah pero con el peso que andamos no creo yo que subamos en burro porque sí vamos a recorrer bueno si todo sale bien vamos a recorrer bastante porque ya fuimos a aquella punta y íbamos al norte pero sí nos quedaría pendiente de Santo Domingo para allá o sea para el sur que yo lo tenía pendiente incluso yo dije yo porque mi trabajo gracias a Dios me lo permite nosotros alquilamos casas y mi trabajo me lo permite si ellos vienen yo me voy con ellos le doy un tour para allá y eso y por lo menos podemos ir a lugares que a ellos les gustan porque yo ya sé más o menos lo que les gusta buenos ríos ríos hondos buenas playas saltos los pastos el río más corto a para ese lado están las cascadas que son como 26 chorros para ese lado san rafael cuando ustedes están mañana y me perdonan cuando ustedes están mañana ya que se meten en las cosas que yo veo el agua así porque aquí allá son aguas cristalinas aguas a cuántas horas de Santo Domingo tres horas tres horas que yo calculé si regresamos el martes si regresamos el lunes en la noche no el martes podemos irnos para ese lado yo calculé porque en Provanpa en Santiago está bien es muy lindo pero Santiago es más ciudad está el monumento de Santiago son monumentos fueron aquí al Paro Colón me parece son lugares son lugares lindos históricos pero normalmente como yo los conozco ustedes incluso allá en los patos hay una cueva que hay murciélagos oscuras que tú entras por la cueva y sales por el otro lado y tiene que ir con foco es muy lindo hay a la iguana le dicen de otra algarro aquí son grandes aquí son grandísimos no se la come nadie tan silvestre aquí no se si te permiten si te permiten si te permiten yo estás pensando en comer pero donde están o sea donde están allá se la puede comer cualquiera porque son monte silvestre pero la gente no se la come porque le tiene como cosita pero el miércoles que se dijo que si miércoles que vamos a estar así más relajado y todo no relajado pero sí que va a estar en la tarde o en la noche ya solo para listar las cosas ese día podemos ir arriba si está lejos son tres horas de ida tres horas eso para ello para ello habría que depender de un día de salida a las cinco de la mañana y regresar acá a las nueve de la noche para disfrutar algo porque allá también está Bahía de las Águidas que es una playa una playa está cerca ya cerca de Pedernales pero yo espero que haya otro viaje y con más tranquilidad que vamos a bajar para allá bueno yo buscaba a ese lado buscaba como lugares que hacer pero no mucho como que como que ajá pero no quizás son más lo que pasó con usted fue que no encontró la persona exacto exacto para ese lado todos buscan para Punta Cana pero Punta Cana más caro sí 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 no pero la bajaron aquí en la capital no la bajaron allá muchas gracias muchas gracias por haber venido y ha sido un gusto conocerlos y qué bueno pero nada de modo